Música Doctor, sobre los casos de dengue aquí en San Francisco de Macorino, centros hospitalarios, clínicos Realmente es preocupante la situación, como las autoridades han manejado este tema Con una lentitud, diría yo, nosotros queremos que sea un poquito más agresivo Con lo que son las campañas, con lo que son la fumigación Con lo que es la orientación a la población en general Nosotros en el día de ayer estuvimos prácticamente día completo en el hospital San Vicente de Paúl Y en algunos centros privados de esta ciudad de San Francisco de Macorís Y hay médicos que tienen hasta 13 pacientes ingresados con dengue o con sospecha de él Otros tienen 10, o sea, no hay prácticamente cama en la mayoría de los centros A veces las cirugías se han tenido que limitar, cirugías selectivas Por falta de cama, por estar llenos, pacientes con sospecha Colegas de uno es lamentable Porque esto le toca a todo el mundo Hijos de médicos que han llegado hasta el cuidado intensivo Condengan, o sea, es un asunto bien alarmante Que parece que se le ha escapado Y nosotros necesitamos Y el apoyo, pues, de todo el mundo, de todos los sectores Nosotros como colegio médico también estamos a la disposición Porque de verdad que demasiadas familias han tenido que enlutecer Que se le han fallecido familiares, colegas a nivel nacional Conocó un urológo O sea, muchos hijos de médicos ingresados Muchos compañeros, hijos de profesores Aquí, por ejemplo, en San Francisco de Macorís Hay muchos pacientes también que son traídos de otras ciudades Y en este mismo tenor Escuché una declaración del director nacional Del Servicio Nacional de Salud Que decía que en los centros privados no estamos recibiendo atención Los pacientes con dengue realmente son declaraciones desatinadas Ya que cuando uno va a los principales centros Particularmente acá en San Francisco de Macorís Nosotros vemos los centros abarrotados y llenos Entonces, si así fuera Nosotros tuviéramos más pacientes en el sector público Y no en el sector privado Realmente estamos bastante preocupados Vamos a mantenerlo en pie de alerta Y entiendo que se deben seguir tomando medidas Y ya para cuando Dios mediante pase esta gran ola Que para el año que viene, pues, no nos agaje como nos agarró en esta ocasión Mi nombre soy Dr. Tórez Milton Paulino, presidente del Colegio Médico Dominicano Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!